Yo creo que efectivamente, alcalde, él debe estar escuchando no solamente la internet en este momento, sino como bien usted dijo, debe estar escuchando una cantidad enorme de amigos que lo están llamando por el teléfono. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, para rendirle ese apoyo que él se merece y otra vez me alegro mucho. Es verdad que yo he estado en muchos eventos y como tú bien sabes, en la Ciudad de Jalía hicimos una exhibición y también en esa exhibición que hicimos con los cuadros Luis Posada de Cali, le vinieron una gran cantidad de personas, he estado en eventos con él para hablar de diferentes libros y de poesías y vienen una gran cantidad de personas, pero nunca esperaba llegar aquí hoy al Big Five, en el centro de nuestra comunidad y encontrarle tantas personas aquí para apoyarlos a él. Entonces, Luis, te mando un fuerte, fuerte abrazo para ti y que nuestra lucha sigue y que la tuya que estás ahora pasando, sé que pronto se va a acabar y vas a regresar a lo que ha cumplido. Muchas gracias, mi buen amigo y querido alcalde de la Ciudad de Jalía, que pronto extenderá su sala, si Dios nos permite. Y en ese saludo le acompaño también a este gran amigo, este gran luchador, Luis Posada Carri, que por cierto, quiero felicitarlo porque entregó todas las cosas que ha hecho, hace unas pinturas preciosas. Y vamos a abandonar, no, no, vamos a dejar que venga el presidente del Consejo, Carlos Hernández, y que diga sus palabras y quiero felicitarle a ti por llevar a cabo y de tomar el liderazgo, de traer tu programa aquí, a donde es el evento más grande de este comienzo de esta noche. Y como bien lo decía nuestro alcalde, Julio Robayna, ya está aquí con nosotros el presidente del Consejo de la Ciudad de Jalía, Carlos Hernández. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros hoy en este día tan especial, donde al transmitir la esquina de Pepe, el restaurante Casa Marín, el Pamá Avenida y la 42 calle, pues nos hemos trasladado para aquí, para este rincóncito, a esta esquina hoy, en el Big Five de Miami. Gracias, Carlos. Pepe, buenas noches a usted, a todos los radios oyentes. Y de verdad que es un orgullo, es un verdadero orgullo estar aquí en este evento, donde estamos apoyando, no solamente con nuestro amor, pero también ayudando financieramente a nuestro amigo, Luis Posada Carriles, en esta batalla que tiene, y de verdad que es un honor estar ahí con tantos patriotas cubanos, que nunca se nos olvidan nuestros hermanos, que han peleado por la libertad de nuestra patria, y de verdad que estoy muy emocionado, porque veo tantas personas aquí, personas jóvenes, personas de todas las edades, apoyando a nuestro hermano, Luis Posada Carriles, en estos momentos de su vida, como acaba de decir nuestro alcalde, que está en su guerra, pero sabemos que va a ganar, y lo tendremos aquí pronto, en nuestra comunidad de nuevo, nuestro hermano Posada Carriles, y como dijo nuestro alcalde, si lo está escuchando, Luis, un abrazo muy fuerte de todos tus hermanos aquí, en el sur de la Florida, te queremos, te queremos ver aquí bien pronto, y aquí estamos apoyándote en todas las maneras posibles.